¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, un nuevo vídeo para Alta Gama. El día de hoy vamos a hacer un gameplay completo con el Fortnite. Estamos frente a tu pantalla con el Xiaomi Pad 5. En este caso yo estoy probando la versión de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Un almacenamiento UFS 3.1. Significa que es muy veloz pero que lamentablemente no permite micro SD. Considera ese detalle cuando quieras comprar un teléfono o una tablet como en este caso. El procesador Snapdragon 860 y el GPU Adreno 640. Una combinación muy buena para poder ejecutar cualquier videojuego. Así es, cualquier videojuego lo vas a poder ejecutar sin problema alguno en esta tablet de Xiaomi. ¿Cuál es el precio promedio de este dispositivo? 1.700 soles, 1.800 soles. Hay realmente ofertas que puedes aprovechar. Y en este caso vamos a, miren, si se dan cuenta, vamos a actualizar un poquito para poder iniciar nuestra partida. Fortnite tiene una peculiaridad, siempre se está actualizando. Así que ustedes tienen que acostumbrarse a ello. Mantengan al menos unos 10 GB de espacio libre para que no tengan problema porque Fortnite se actualiza constantemente. El aplicativo pesa demasiado pero créame que vale la pena. Es un juego muy bueno. Yo te recomendaría que no gastes tanto en las skins. Yo sé que las skins son lo mejor, son lo máximo. Cada cierto tiempo llegan. Pero por favor, trata de no gastar. Hace poco gasté 20 dólares en comprar esta skin que ustedes ahora la van a ver. Y definitivamente, no es que me arrepienta, pero igual me parece que en esta situación el dinero podría utilizarse de mejor forma. Hay una cinemática. Ah, bueno, esta es la llegada en realidad de Dragon Ball, los personajes de Dragon Ball Super a Fortnite. Miren, ahí está. Llega Goku, llega Vegeta, llega Bills y llega Bulma. Al menos en esta primera tanda. Bien, Goku Super Saiyan. Este es Vegeta Super Saiyan Blue, Goku Super Saiyan Blue lanzando el Kamehameha. Realmente, ah, y Shinron. Si nosotros podemos cumplir ciertas misiones vas a tener a Shenlong. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de vestuario pero le voy a poner, simplemente le voy a editar el estilo. Vamos a ponerle a la primer la primer aspecto que tiene Goku. ¿Por qué? Porque Goku en esa fase puede convertirse en Super Saiyan. Se convierte en Super Saiyan. Si seguimos puede transformarse en Super Saiyan Blue. Y si seguimos dándole, va a transformarse en el Ultra Instincto. Entonces, esa es la idea. Goku se transforma. Qué bien, ah. Bonito. Vamos a ver entonces. Ya hemos jugado Fortnite antes. Vamos a colocarle con estos aspectos. 60 FPS. Le voy a colocar en 100 de resolución 3D. Y aquí le voy a poner, le voy a poner el máximo, ya. Le voy a poner, ah, miren, cuando le ponemos épico, baja. Ya, eso también considera. Si le ponemos épico, baja a 30. Entonces, vamos a jugar en alta, pero a 60 FPS. Aplicamos y simplemente, para ver qué tal rinde. Entonces, vamos a iniciar. Este video, como es un gameplay, no lo voy a editar esta parte. Quiero que vean qué tan rápido corre. A esta hora de la noche, no hay problema con el tema del internet. Así que, esperemos que la verdad que funcione rápido. ¿Vas a emparejar? Yo voy a jugar en solitario. Cuando hago transmisiones en mi canal, y ya saben, suscríbanse si desean estar al tanto de toda la información de tecnología y también de colecciones. Cuando hago transmisiones, ahí sí juego con suscriptores. Ahora es simplemente una prueba, ¿no? Entonces, no voy a hacer nada de eso. Vamos a ver, entonces, yo me imagino que como recién han salido las skins de Dragon Ball, Dragon Ball Super, me imagino que hay bastantes usuarios que han comprado las skins. Si desean, también pueden apoyarlo utilizando mi código "-XYZ en Fortnite". Al igual que mi código, ahí está, miren, ajá. Al igual que mi código, yo también es mi nombre de usuario. Entonces, ahí tenemos a Goku. Y Goku tiene su... Ah, Goku tiene su... Ah, Goku. Goku es pandillero. Dispara. Entonces, chicos, a ver, vamos a ver qué tan fluido va. Esperamos unos 50 segundos. 50 segundos para iniciar. Wow. No, vamos a dejar que el tiempo corra. Ya saben, son 40 segundos. Y esperamos para poder iniciar nuestra partida. Bueno, chicos, entonces, ya tenemos finalmente... Estamos en el... En el bus de Fortnite. Recuerden que la pantalla está bien. Esta es una pantalla de 11 pulgadas con 120 Hz en lo que es tasa de refresco con tecnología IPS LCD. 2560 x 1600 píxeles. Ya, ahora sí. Vamos entonces, dicho esto, tenemos también sonido envolvente porque esta tablet tiene altavoces patentados por... bueno, un buen sonido, ¿no? Eso también es importante al momento de jugar. Ahí está, miren. Tenemos también la nube voladora. Sí, ahí está, Goku. Vamos a ver... Uy, se está colgando, me parece. No está tan fluido. Vamos a ver. Vamos a ver... Ajá. Aquí voy a caer. Aquí voy a caer. Bien. Bien, ya tenemos arma. Bien, entonces, ya tenemos arma. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Yo tengo un pequeño truco. En este caso, cuando tú juegas en un teléfono o una tablet, hay un modo automático del Fortnite. ¿Qué significa? De que no necesitas disparar. Simplemente tienes que apuntar al objetivo y va a disparar por tu cuenta. Entonces, eso a mí me facilita cuando juego en pantallas como... En este caso, como una tablet. Pero cuando juego en el PlayStation, ahí sí no hay esa ventaja. Bueno, yo no tengo esa ventaja. Entonces, vamos a tratar de ganar. Recuerden, esta partida se trata de ganar. ¿Sí? Es un gameplay. Así que esa es la idea. Yo por eso siempre les digo, si ustedes quieren un gameplay, escríbame, denle like para poder hacer este tipo de contenido. Porque a mí me gusta, la verdad. Me gusta bastante jugar Fortnite. El Fortnite. Ahí vamos a ver. Ah, 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 ah. Ok, había otro cofre. Bien. Vamos a hacer esto. Creo, creo, creo que... Uy, uy, uy. ¿Me están disparando? Vamos a ver si. Sí. Me están disparando, me están disparando. A ver, ¿qué les parece? Vamos a correr. Que corran. Porque quiero subirle el... Ah, está al máximo el brillo, ¿ah? Está al máximo el brillo. Ya, perfecto. Entonces, ahí me centro. Me centro ahí. Oh, oh, oh. Estoy yendo en contra. Estoy yendo en contra. Vamos, 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 vamos. Estoy yendo en contra de la zona. Eso no me había fijado. Vamos a... Vamos a... Vamos entonces allá. A ver, ¿qué les parece la fluidez que tiene la tablet de Xiaomi? La Mi Pad 5 con el Fortnite. Lo veo regular. Ya, no te voy a mentir. No te voy a decir sí, es la mayor fluidez. Me parece que está con un comportamiento bastante aceptable. Aceptable. He sentido fluidez con otros dispositivos. Con el Poco XF4 GT, sí sentí un poquito más de desempeño. Me están disparando. Oh, oh. ¿Me están disparando? Sí, me están disparando. Me están disparando. Me están disparando con un Franco, ¿ah? Me están disparando con un Franco. Entonces, tenedme cuidado. Muy bien. Aquí hay un enemigo. Bien. Ya, listo. Hemos llegado a la zona. Bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. Corremos un poco. Voy a correr porque la verdad que necesito llegar a la zona. Listo. Entonces, chicos. Bien. Me parece que está bien. Igual, yo quiero sus comentarios. ¿Sí? Comente qué les parece. Estamos jugando con el Fortnite. En la nueva temporada. Bueno, no es nueva temporada. Es una fase de Dragon Ball. Donde obviamente tienes que conseguir algunas misiones para tener recompensas, ¿no? Entonces, ahí está. Goku está corriendo por el camino de la serpiente. A ver, vamos a tratar de comer esto. ¿Sí? Bien. Goku es bien comelón. Así que. Este no puede ser la excepción. Está. Ahora no tengo. Hasta ahora no tengo ningún enemigo. Nadie se ha cruzado conmigo. Estamos jugando aquí. Vamos a ver. Corre, corre, corre. Todavía. Vamos a transformarnos en Super Saiyajin. Es flu, blu, blu. ¿Ok? Bien. Ahora sí. Vamos entonces. Seguimos avanzando. Y si ganamos. Nos transformamos en Ultra Instinto. Bueno. Conforme vayamos. Oh, 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 oh. Desgraciado. Vaya. Eso sí. Casi me mata. Casi me mata. Vaya. Vaya, vaya. Vamos a ver por acá. Casi me mata. Es un franco. ¿Vieron? Yo no voy a usar ahorita el Kamehameha porque he visto que es un poquito riesgoso. Estás como que expuesto. ¿Vaya? ¿Vaya? Vamos. Bien. Yo creo que mejor usamos esto. Yo creo que mejor lo tomamos aquí. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, chamare! Por tomar ese bendito brebaje me mataron. ¡Ah! No puede ser. Encima no me lo tomé. Ya. Vamos a colocar todo listo y vamos a jugar nuevamente. Ya. Una segunda partida. Ahora sí. Bien. ¡Ah! Miren. El globo está como las esferas. La esfera de cuatro estrellas. Como la de Dragon Ball. Bien, ¿ah? No me había fijado en ese detalle. Miren. También se ha cambiado de color. ¡Wow! Ya. Bien. Bonito, ¿ah? Entonces vamos a bajar nuevamente. Esta va a ser la última exhibición que voy a hacer. Si nos mata ya ahí queda. Pero la verdad que la fluidez es regular. No es tan tan fluida. Eso sí. Estamos jugando a 30 fotogramas por segundo. No está llegando a 60, chicos. Por ese lado debo de ser sincero de decirles que el rendimiento está moderado para Fortnite. No es el mejor rendimiento. Pero te va a... A la larga te va a servir para jugar. Entonces vamos a tener que correr acá porque por lo visto no tengo ni un arma. Ay, Dios mío. No, no puede ser. No tengo arma. ¿Dónde he caído? No puede ser. Estamos en problemas. Estamos en problemas. A ver, ¿dónde estás? A ver, vamos a ver si acá arriba encuentro algo porque no estoy encontrando nada. No tengo nada, chicos. Nada. A ver, vamos a ver si acá encuentro algo. No. No hay nada. Ni un arma. La tormenta va a aumentar, dice. Ajá. Ahí está, les podemos encontrar. Ay, no. Ay, viene, viene. Ahí viene alguien. Temoros, no tengo nada. A ver, a ver. Vamos a ir para acá porque si no, vamos a tener problemas. Si no encontramos arma en unos segundos más, ya fue. Nos matan porque definitivamente tienes que tener arma. Battle Royale ya saben qué es. Es encuentra arma porque te voy a matar. Ahí está. Aquí tenemos arma. Vamos, vamos. Bien. Listo. Ya, ya tenemos un arma. Vamos entonces a defendernos. Ahora sí. ¡Wow! Oye, no sabía que podía hacer eso. Voy a romper puerta. A ver, acá, acá, acá. De repente encontramos algo. Ah, bueno, esto es comida. Recuerden que Goku es comelón, así que denle comida. Necesito solamente esta arma. Ah, 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 ah. Mejor. Ah, no, pero ya tengo, ya tengo eso. Así que está bien. Vamos acá. Bien. Creo que esto me sirve mucho mejor. Usamos el báculo y rompemos esta pared. A ver, vamos a ver si puedo. Bien. Vamos a transformarnos en Super Saiyan. Nuevamente. Hacemos el primer gesto. Muy bien. Hacemos el segundo gesto. La segunda transformación. Y finalmente la tercera transformación. Vamos a darle ahí. Y nos transformamos al otro instinto. Perfecto. Así vamos a ir. Vamos entonces a avanzar. Esta es la última transformación. Ya saben. La skin de Goku está a dos mil pavos. Si es que no me equivoco. Dos mil pavos son... Catorce dólares. Sí. Así que ya saben, más o menos, saquen su cuenta cuánto tienen que gastar para tener esta skin. Exclusiva por este juego. Bueno, no sé si más adelante va a salir de nuevo. Yo me imagino que sí. Pero para tener la primicia, bueno, lo compras a ese precio. Si no, también puedes juntar tus pavitos y puedes obviamente comprarlo más adelante. Hay puros hongitos. Vamos a comer hongitos. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Goku puede manejar ¿Recuerdan que Goku llevó sus clases de manejo? Vamos a hacerlo manejar Oye, oye Goku tiene sus clases de manejo, así que No hay problema Oye, oye Bueno Basta, creo que ya mucho Mucho recorrer Vamos a ver Minosxz es mi código de creador Y también el nombre de usuario Si quieren agregarme, a buena hora ¿Qué les parece? Bueno, me parece que está bien Ahí está, miren una pequeña miniatura Para el canal O para el video Me gusta más la transformación de De Saiyajin Blue Sí, me parece que está mejor Oh, oh ¿Qué fue? Yo mismo me maté Aquí podemos de repente Pescar, ¿no? Uy, acá mataron a alguien Creo que Creo que acá mataron a alguien ¿Eso es una granada de choque? O me parece Sí, es una granada de choque Ya Vamos a agarrar esta arma Sí, mejor Y usamos estas dos Ya, perfecto Vamos a ir con estas dos armas Y usamos por si acaso La granada de choque Este video se va a prolongar Un poquito más de lo habitual Si posiblemente lleguemos A la media hora Pero recuerden que es un gameplay Por eso es que también yo decía Chicos, cuando hago la prueba de rendimiento Esto no es un gameplay Simplemente es una prueba Juego un minuto, dos minutos Aquí no Aquí te voy a jugar Toda la partida Para que veas la fluidez Hemos iniciado también Nuestra prueba de rendimiento Con 100% de batería Eso también hay que verlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh, me mató Wow Eso estuvo épico Ah, me lanzaron el Kamehameha Me parece Ah, bueno Hubiera, me hubiera gustado Verlo un poquito más Pero bien, chicos Hemos llegado Entonces yo pensé que Se iba a prolongar más Lo siento Es lo que hay Hemos probado el Fortnite En la nueva temporada O en el nuevo capítulo O la nueva saga De Dragon Ball Super Me parece que está bien Es un dispositivo De gama media Para los que digan No, este es un gama alta No es cierto Porque hay un Xiaomi Pad 5 Pro Ese sí podría ser considerado Como gama alta Este es un gama media alta Eso también para considerarlo Snapdragon 860 No está mal Es un equipo realmente muy sólido Y a un precio muy competitivo Realmente espectacular Tengo una muy buena impresión Con la Xiaomi Pad 5 Definitivamente Muy buen dispositivo Me ha gustado Y de una puntuación Del 1 al 10 Yo creo que le podría dar Un sólido 8 Muy buen equipo De la mano de Xiaomi Gracias realmente Por haber llegado hasta esta parte Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Y por favor Visita mi página web AltagamaP.com Donde voy a compartir Más información Sobre estos equipos De Xiaomi Gracias mi amita Goku bailando Eso sería todo Entonces chicos Gracias por el apoyo Y nos vemos Chau